Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas Con la cual han fornicado los reyes de la tierra Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación Y me llevó en el espíritu al desierto Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia Que tenía siete cabezas y diez cuernos Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas Y tenía en la mano un cáliz de oro Lleno de abominaciones y de la inundicia de su fornicación Y en su frente un nombre escrito, un misterio Babilonia la Grande La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús Y cuando la vi Quedé asombrado con gran asombro La bestia que has visto Era Y no es Y está para subir del abismo E ir a perdición Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra Y la mujer que has visto es la tierra Y la mujer que haoso Va libre de las rameras y viajes de norte Por lo que la mujer que has visto es la tierra Y la mujer que ha otros Gracias.